Aquí estamos de Ecuador Hernán y los socios del ritmo Con lo que a usted le gusta, vea Caldito de manguera O caldo de tronquito ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Sabroso! Y no te olvides que esta canción está en nuestro nuevo CD Treinta éxitos de oro ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Que lo bailes toda la vida! Caldo de manguera yo te voy a dar Arroz con salchicha te voy a brindar Caldo de manguera yo te voy a dar Arroz con salchicha te voy a brindar Para que te engordes hasta reventar Para que no comas nueve meses más Para que te engordes hasta reventar Para que no comas nueve meses más Hoy con alegría vamos a bailar, que caldo de manguera yo te voy a dar Hoy con alegría vamos a bailar, que caldo de manguera yo te voy a dar Para que te engordes hasta reventar, para que no comas nueve meses más Para que te engordes hasta reventar, para que no comas nueve meses más Vamos bailando, vamos bailando Ecuador, está tu música, tus canciones con el alma Deshojando Margarita, me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere Ahí te quiero ver, me estás engañando traicionera Misionera Una flor del campo yo cogí, una flor del campo yo te regalé Una flor del campo yo cogí, una flor del campo yo te regalé Y por la florecita, ve como me tienes, flaco, arruinado, una lástima Pero con alegría Esa florecita me entregó tu amor, esa florecita me dio tu calor Esa florecita me dio tu calor, por la florecita yo te conocí, por la florecita yo me enamoré Por la florecita yo te conocí, por la florecita yo me enamoré Se sufre, pero se aprende, por la florecita yo me enamoré Se sufre, pero se aprende, por la florecita yo me enamoré Por la florecita yo me enamoré Por la florecita yo me enamoré Las deudas en el tribunal de menores, hijita ¿Qué más toca? Y si no de la oreja me han de llevar Así, 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 así Otra vez, otra vueltecita Repituch, aquí está el repituch y vea De la florecita, de la flor del campo Repite otra vez Digo yo Una flor del campo yo cogí Una flor del campo yo te regalé Una flor del campo yo cogí Una flor del campo yo te regalé Y te seguiré regalando muchas flores Para que estés a mi lado Siempre y toda la vida Esa florecita me entregó tu amor Esa florecita me dio tu calor Esa florecita me entregó tu amor Esa florecita me dio tu calor Por la florecita yo te conocí Por la florecita yo me enamoré Por la florecita yo me enamoré Y nos vamos Y nos vamos Y nos vamos Nos vamos a Nueva York A España, Londres, Italia En el retiro va a estar Hernán y los socios del ritmo En vivo y en directo Con mucho ñeque Y mucho caché Sí, 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 sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!